El gobernador electo de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, anunció que está preparando un proyecto de Estado muy completo, en el que se está tomando como prioridad los rubros de educación, economía, seguridad, salud y campo, pues desde el primer día de su gestión se deberá notar el cambio y el rumbo, pues así se comprometió con la sociedad. En reunión con micro y pequeños comerciantes del Estado, explicó que si bien su gestión como gobernador constitucional inicia hasta el 1 de diciembre, ya se está trabajando en temas de infraestructura, economía, seguridad pública y legislativo, porque los resultados tendrán que verse de manera inmediata. A pregunta expresa de uno de los comerciantes sobre el cual será el futuro de los llamados repecos, anunció que es uno de los temas que seguirá impulsando desde la Comisión Nacional de Gobernadores, la Conago, y que tendrá 11 gobernadores emanados de Acción Nacional. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández.